Número 2 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a San Lorenzo TV. Ojalá pronto vuelvan esas imágenes que estábamos observando en la apertura y podamos pasar buenas noches, podamos pasar buenas tardes, podamos pasar buenas semanas. No como esta que lamentablemente está viviendo y estamos viviendo todos los hinchas de San Lorenzo. Yo quiero decirles particularmente, hoy estoy reemplazando a Aldana Flores, que va a volver la semana que viene, que es un momento realmente muy triste, un momento muy preocupante el que está viviendo San Lorenzo. Y vamos a charlar acerca de lo que fue la derrota ayer en el Gigante de Arroyito con el equipo del Kili González. Para mí una injusta derrota, pero ya lo vamos a charlar con el Chino Capurro. Además de las alegrías que nos sigue dando el fútbol femenino, de lo que tiene que ver con la afiliación, con los socios que queremos recuperar después de lo que ha pasado con la pandemia. Bueno, a vos, a vos hinchas de San Lorenzo, queremos que vuelvas, queremos que vuelvas a sumarte. Sabemos que la hemos, la has pasado realmente muy mal, pero te queremos de nuevo cerca de nuestro club y asociándote, por eso te vamos a mostrar algunas imágenes de lo que muchos hinchas de San Lorenzo están haciendo en este momento. Así como también la palabra de Marcelo Di Gregorio, el coordinador de la escuela de fútbol de los chicos. Y también lo que ha sido un evento importante en estas últimas horas, la colocación de baldosas en la sede de Avenida Plata, rememorando, recordando las víctimas del triste y desagradable proceso militar y que ha tenido como víctimas, valga la redundancia, a gente muy ligada a San Lorenzo de Almagro. Pero vamos a empezar ya mismo. Lo recibo al Chino Capurro. Chino, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. No puedo tener tu sonrisa. No me sale ni siquiera para... Se escapa, se escapa, pero sabés que no... Ni siquiera para disimularla. Yo decía, Chino, en estas horas que si uno pudiera descontextualizar el partido de ayer a la noche, uno podría encontrar puntos positivos más allá de la derrota. Porque ayer, en algo que uno puede hablar en un lenguaje boxístico, en una victoria por puntos, yo creo que San Lorenzo ayer mereció ganar. Creo que llegó al arco contrario. Generó más situaciones que las que generó contra Platense y contra Racing, donde se llevó dos empates. Pero bueno, la pelota no entra, y te llegan una vez, y te concretan, y llegás y no concretás, y seguís sumando partidos donde no sumás de a tres. Y bueno, este presente creo que nos preocupa a todos. Vernos con 13 puntos creo que es algo que no alegra a nadie. Sí, a ver, nos alejamos de las copas aparte, que es el mínimo objetivo que teníamos. Y se me vino a la cabeza el partido con Racing también, ¿no? Porque lo perdimos, está bien, con un gol de otro partido, de otro planeta, como hablábamos hoy fuera de cámara. Pero San Lorenzo da la sensación que no le falta 10 centavos para el peso, le falta un millón, porque siempre pasa algo, porque no puede cerrar partidos. Y porque, ¿cuándo va a ganar, no? Porque es muy poco, creo que uno de nueve es poquísimo para lo que es la institución. Sí, a ver, yo pensaba, hablando de los últimos tres partidos, vos podés ir a Platense, a Vicente López y empatar, vos podés empatar con Racing también. Y hoy hablamos de la derrota de ayer, y la derrota de ayer tiene desde lo futbolístico algunos puntos. Ahora, lo que pasa es que todo eso viene después de cuatro cachetazos, uno atrás del otro, donde de dos se sacaste cero. Claro. San Lorenzo con un poquitito más de liga nomás, con algún triunfo de los anteriores dos empates. Y hasta ayer un empate más, son cuatro o cinco puntos, que ya te tendrían con 17-18. Claro. Con 17-18 estás en ese pelotón que tiene a un montón de equipos, sacando a Talleres y a River, que tienen la expectativa de meterse en una Copa Libertadores. La realidad es que no se suma, que no se genera confianza, que los jugadores se van a dormir después del partido diciendo, puta, otra vez. Claro. Otra vez, ¿cuándo vamos a salir de esto? Sí, sí, tal cual. Tiene que ver mucho con eso. Lo dijiste vos. Ese cachetazo, cuatro partidos, te condenaron. Y también dijiste la palabra de esto, ligar. Porque no liga. A ver, yo decía, el partido con... Yo contaba los tres puntitos con Racing de local. Lo merecía, más allá de que igual el empate no estuvo mal. Y hoy empatarlo. Mira, yo te digo, Chino. Por ejemplo, cuando se va Russo de Boca, el primer partido le toca jugar de local con Patronato. Sí. Boca jugó mal. Boca recibió un gol que no le cobraron a Patronato injustamente. Y sobre el final, cabeceaba, que se hace el gol y se lleva tres puntos. Claro. Arrancás con ese guiño de fortuna que te permite trabajar tranquilo y te permite ir durante la semana generando una cosa de energía positiva. Acá en San Lorenzo, eso no está hace mucho tiempo. Y en este momento, en este momento lo está pagando Paolo Montero. Estoy seguro que nadie está enamorado de Paolo Montero. Ahora, Paolo Montero llega a San Lorenzo, si pudiéramos hacer la figura de este vaso, Paolo Montero llega a San Lorenzo donde el vaso está lleno. Entonces, la gota que puede caberle a Paolo Montero, y ya te desborda el vaso. El vaso de la paciencia, el vaso de la calma, y todo te lo convierte en urgencia. Sí, aparte, a ver, leía las redes sociales en la semana, que se vaya, que se vaya, ¿no? Que se quede y trate de solucionarlo. No podemos ir tampoco cambiando técnicos toda la semana. No, está claro que eso no te genera soluciones. Clarísimo. Está claro que eso no genera soluciones. Es una acumulación, es muy difícil encontrar el lugar para empezar también, lo dijiste vos. De repente ves el equipo y decís, no estamos tan mal. Tenemos jores veloces por afuera, hay centrales. Yo siento que hoy en cancha está más o menos lo que debe estar en cancha. Hay algunos chicos a los cuales me parece que con lógica se los ha cuidado, porque venían con rendimientos realmente muy flojos, que en el comienzo de las carreras te llenan de dudas. Conviene correrlos. Creo que en la línea defensiva, si bien no es un equipo extremadamente sólido, bueno, dejó de ofrecer esa imagen de ingenuidad, y está más o menos armadito. Lo que pasa es que eso lo tenés que acompañar llegando y concretando. Si vos llegás y no concretás, después expones a la línea defensiva, que ante el primer error perdés el partido. Tal cual. Y tiene que solucionar algo Montero, Diego, a ver si estamos de acuerdo, esa conexión entre la mitad de la cancha y los delanteros también. Porque Di Santo está haciendo dos o tres partidos muy buenos, no se nota claramente nada. El hincha lo debe estar insultando en la casa. Sí, porque si vos no convertís eso, si no ganás. Porque ese salió solitario, claro, tiene que invocar la esa. Pero me parece que ahí hay un bache muy importante. En los defensivos creo que estamos. Inclusive por afuera, las bandas, le dijiste vos, viene el técnico en su momento a los centrales más jóvenes, correrlos un poquito, aportar la experiencia. Yo creo que, ¿sabés a quién no encuentra todavía? No encuentra todavía para mí la compañía Ante Ortigosa. Sí. O sea, no sabemos si en su momento no sabíamos si era el Toro Rodríguez, o si era Rosané, Jason Gordillo. ¿El Toro Rodríguez cambió? Tampoco se termina de afirmar. A mí me parece, o sea, yo observando el partido de Ortigosa de ayer, es un partido donde lo que yo puedo esperar de Ortigosa está en cancha. Sí. Que le dé la pelota a los compañeros. Que las habilitaciones sean todas pelotas para una camiseta azul y roja. Que en muchos casos sean pelotas con ventaja. Jamás esperaba que el Ortigosa que volvía a 20-21 tenga un despliegue parecido. Igualmente así todo, no es un tipo estático, pero lo que yo puedo esperar de Ortigosa está en cancha. Lo que debe hacer San Lorenzo es cubrir esa parte desde lo físico que Ortigosa no puede dar, pero que ya sabíamos que no iba a dar. Y que me parece que todavía hoy no tiene una solidez en un lugar neurálgico de la cancha, como es el centro del campo, para lo que tiene que ser la salida, pero también lo que tiene que ser para el retroceso. Sí. Ahí hay una falla todavía. Se notó muchísimo en el partido frente a Racing. Sí, claro. Estaba totalmente perdido. Y el técnico, que lo viene buscando de la primera fecha, porque lo puso de titular, en el tiempo lo saca, después se le empata el partido. Algunos dijeron, lo sacaste, Ortigosa, que estaba manejando. En el próximo va hacia el revés, lo rodea, le pone gente joven para que pueda correr por él, por decirlo de alguna manera. Y hasta la fecha no le encontró todavía el punto exacto. En otro partido lo puso en el segundo tiempo. Lo necesita, lo quiere, pero no le encuentra la vuelta. Y claramente esa conexión... La verdad es pedirle hoy a... No, no es pedirle al hincha. Pedirnos a nosotros paciencia, esto va a salir, esto va a arrancar. La verdad que es algo realmente muy difícil, porque solamente la tristeza que cada uno tiene después de cada partido, es una mezcla de bronca, de impotencia. La realidad, repito, si uno pudiera mirar el partido de ayer y decir, ¿qué te parece esto? Esto me parece que tiene punta. Esto me parece que tiene... A ver, San Lorenzo ayer no jugó con Ríos, no jugó con Talleres, no jugó con Lanús, no jugó con ninguno de los de punta. Pero fue a una cancha de visitantes, fue a Rosario, un equipo que viene con mucha generación de situaciones de gol, que convierte seguido. Y la verdad que el partido, si en algún momento uno lo paraba y decía, ¿quién te parece que está por ganar? Y a mí me parece que San Lorenzo estaba por ganar el partido. Bueno, te vienen pasando estas cosas donde un minuto de desconcentración trae un encadenado que de repente te desaparece la pelota dentro del arco. Y otra vez a remar. Y otra vez a irte de la cancha con la cabeza agacha. Bueno, la verdad que no te tengo que contar, hincha de San Lorenzo, qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sufriendo. Ojalá que la semana que viene, el fin de semana, frente a Defensa y Justicia, un equipo realmente de esos complicados, porque tiene muy, muy claro qué es lo que tiene que salir a hacer a una cancha, podamos imponer algo de lo que ayer se vio en Rosario. Pero bueno, vamos a mostrar lo que estuvimos charlando con Marcelo Di Gregorio, ¿te parece? Sí, dar una tuita que estuve haciendo en la semana en la Ciudad Deportiva para conocer un poquito más de los chicos. Casi 1.500 pibes tenemos en San Lorenzo en la escuela de fútbol entre el fútbol para chiquitos, el futsal, el fútbol infantil y el fútbol 11. Dale, Interesante escucharlo. La vemos. Nos encontramos en la Ciudad Deportiva, en este caso vamos a charlar con Marcelo Di Gregorio. Hola, Chino, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Primero, saludarte y también que le cuentes a la gente qué es lo que haces acá en San Lorenzo. Hace 4 o 5 años que estoy coordinando la escuela y la liga metro de fútbol 11 y bueno, esta actividad surgió después de haber coordinado 4 o 5 años los babi fútbol de que había muchos chicos que quedaban afuera porque capaz que le faltaba ese pasito a lo que es el fútbol infantil de AFA y faltaba un paso intermedio. Entonces, bueno, gracias a la gestión de la dirección de deporte, de la gestión política, Daniel Matelón y demás, se pudo armar este proyecto y bueno, hoy en día está funcionando la verdad que creo que bastante bien. Bastante importante porque hay, a ver, 500 chicos más o menos. Así es, 500 chicos. Tenemos 250 exactamente disputando la liga metropolitana que cuando la armábamos estábamos en cero y se ascendió de la C a la B. Se peleó para ascender a la A a la misma zona que juega lo que es el fútbol del sector de AFA y a la vez armamos 200 chicos en escuela que hace 15 días atrás están empezando a participar de encuentros amistosos con las escuelas de todos los clubes de AFA. Entonces, lo que estamos buscando es que cada nene a su nivel y en su etapa formativa darle el protagonismo que se merece. Cuando arrancamos todo esto desde el sector de Babi Fútbol hace 15, 18 años atrás había 100 nenes en la ciudad deportiva. 100 nenes y nosotros arrancamos y dijimos ¿cómo San Lorenzo 100 nenes? Bueno, hoy hay 900 del sector de Babi Fútbol hay 500 del sector de Fútbol 11 y hay otros 250 en la sede de Avenida La Plata que también lo armamos allá en colaboración con otros profes. Como siempre dije desde que me crié acá adentro San Lorenzo es un mundo y si no se trabaja en equipo imposible. Me contabas un poco en la semana de enlace con el fútbol amateur porque me parece muy interesante. Uno de los pasos que nosotros queríamos lograr era ese nene que nosotros le veíamos potencial y que capaz que le faltaba esa experiencia a Fútbol 11 y se logró hace cuatro años que arrancaron a jugar acá y lo que queríamos era que un año o seis meses nosotros no escondemos a ningún nene. Nene que es el momento sea uy pero está por arrancar el torneo y es el 5 la categoría que pasa siempre está para pasar para el otro lado pasa. Así con ese trabajo fuimos insertando hoy en día entre 50 y 55 chicos Santiago Torres te voy a nombrar a uno el arquero de la selección arrancó en la colonia de vacaciones para que veas el transcurso de ese arquero. Se van presentando nombre Matías Paz ¿De qué juega el hombre? De 5 Número 5 bien tiene Marce un alto presencia ¿Qué jugadores tiene como reflejo? Paredes Gago y Hortigosa Bueno acá el amigo juego de 2 y me gusta mucho el Guti Romero ¿Y ahí amigo? Lorenzo Pereira ¿Algo del Bochita? ¿Algo del Bochita? Algo del Bochita ¿Qué es usted? Como es el hijo ¿Y el Bochita? A ver ¿De qué juega el amigo? De lateral de derecho y como es y un jugador que me gusta muchísimo es Daniel La técnica que tiene es increíble Padre aparte jugó en San Lorenzo ¿No? En primera división el hijito del Bocha ¿Y es de hablar con usted de fútbol? Sí Cuando termina cada entrenamiento me dice las cosas que hice bien las cosas que hice mal No, un pesado papá vos decís no papá ya Marcelo me dijo lo que tengo que hacer o no o lo escuchamos papá No, lo escucho lo escucho escucho de varios DT y de mi papá escucho varias cosas y le tratamos de marcar siempre de que están defendiendo sea nosotros le decimos siempre están representando y defendiendo la camiseta de un club importante pueden ser hinchas del club que quieran pero acá adentro están representando a San Lorenzo y acá adentro tienen que ser hinchas de San Lorenzo después de a la puerta para afuera son hincha de el que quiera porque es imposible que sean todos hinchas de San Lorenzo cuando le toque jugar en otro lado respetan al club donde están jugando Bueno, el agradecimiento para Marcelo Di Gregorio hay cosas que a uno le demuestran que está grande ya porque yo fui compañero del Bochita Pereira y el Bochita Pereira cuando yo estaba él era más chico que yo y ahora resulta que el hijo está ya empezando a ilusionarse con seguir los caminos del padre y ahí cuando mostraba no sé si pueden volver a poner la foto que estaban en un momento mira si podés mostrar de nuevo si podés ahí está el Bochita la foto de todo el equipo que estamos en la cancha de Vélez ahí la vamos a poner el último que está el último que está abajo a la izquierda o a la derecha de la pantalla diría algún conductor de hace muchos años era yo en ese momento bueno te gustó verte te entusiasmaste te gustó verte digo pero como imagen bueno es lindo era un momento era un año el año que vino después que el momento que San Lorenzo le gana la liguilla aquella famosa 4 a 0 a Boca ahí está ahí está anterior a esa imagen y San Lorenzo medio que se había desarmado en esa foto está el Abarre ahí está Diego mirá mirá está mirá está el Abarre está Marquito Rodríguez está el gringo Cardinal está Totó García mirá está el Yagi Forestelo Simeonato mirá el Yagi está Gustavo González Pachi Ozan el Bochita Pereira Ricati y este muchachito que está acá ahora hablando con ustedes el señor Díaz mirá vos lindo equipo eh bueno algunos de estos bueno Totó ha hecho una flor de campaña bueno Simeonato después también le ha ido muy bien el gringo César Lavarre bueno Pachi Ozan tenía una zurda realmente fantástica bueno y el Yagi Forestelo ha hecho también ¿te acordás el año Diego? ¿te acordás? más o menos y esto tiene que haber sido si no ese fines del 89 es el 90 porque es el año que yo estuve en San Lorenzo y el Bochita era un aguerrido lateral mirá era un aguerrido lateral bueno como el hijo porque juega de lateral claro el nene juega de 4 sí sí y muy cuervo sí un enfermito muy cuervo así que lo que decía Marcelo por él no se va a tener que preocupar porque él es hincha de San Lorenzo seguro tiene que haber salido hincha bueno nos metemos en la en la otra cara de la moneda del fútbol de San Lorenzo que tiene que ver con el femenino que viene dando una alegría tras otra chino así es bueno el equipo de Nico Basualdo 5 victorias consecutivas mirá si en primera sucediera eso 5 y además 5 metió este fin de semana exactamente y aparte 5 no que es casi a ver una virtud del equipo sí gana 5 a 0 la potencia goleadora sí sí totalmente realmente es un gran equipo bueno ya viene armado hace algunos años penal viene de salir campeón se destaca ¿no? se destaca en estos últimos años lo coronó hace algunos meses con el título pero ya venían laburando lo vi el día que le gana por penales le ganamos por penales a Boca a Boca sí un placer justo frente a Boca que era el candidato en esa final que Boca creo que había cambiado la arquera para para los penales claro sí señor sí señor había visto la definición que había cambiado la arquera para la definición que es siempre polémico ¿no? cambiar el arquero claro no 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 pocos se animan sí vos pensás que meten a Boca Ochea claro que va a atacar todo aparte ya te da miedo cambia el arquero claro pero bueno San Lorenzo lo superó y y terminó obteniendo el título y las chicas continúan continúan ganando bueno acá vemos las imágenes de de aquel día tan importante para San Lorenzo San Lorenzo empata sobre el final eh sí sí y después bueno lo termina ganando ahí estaba en el descuento mirá sí y lo termina ganando sí es una jugada que Boca sale mal del fondo mirá ahí está ahí está no la ha recordado me acuerdo sí 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 San Lorenzo sale mal del fondo allá se quedó habilitando y lo termina empatando y este es a lo medio yo creo claro exactamente esto es lo que hace falta en primera división ¿ves? un gol ligar ligar sobre el minuto claro a nosotros nos viene pasando al revés claro nos viene pasando al revés y acá bueno el festejo el título ahí la chica de Boca que erraba sí y San Lorenzo por penales después de otro hierro otra pelota que se va por arriba el travesaño acá la arquera decía viste para esto me pusieron claro por algo me cambiaron justificaba claro justificaba convertía después vimos toda la serie se emparejaba la serie San Lorenzo había errado dos también Molina y acá Boca falla San Lorenzo convierte y ahí está y es campeón así es la alegría de las corbitas sí corona un título ahí está Nicolás Basualdo el técnico corona años de trabajo de mucho laburo y de buenas campañas pero que faltaba lo que hablábamos hoy el poquito ese para para coronar y bueno merecida a las chicas ahí la alegría la copa aparte cuando se te da todo con Boca salir campeón ganarle por penales porque también está bueno ganar de esta manera tiene un sabor especial con Boca que estaba perdiendo todo el partido que estaban cerca por ahí del segundo sobre la hora lo empatás y lo terminan ganando por penales habrá pensado ya estaba empezando en el festejo seguramente y lo robás ahí el título sobre la hora la verdad y el envión de convertir sobre la hora lo llevó después en los penales a poder llevarse el triunfo la alegría y los papeles azulgranas que volaban en el cielo del estadio sobre la copa y ahí está la alegría de toda la gente de San Lorenzo ojalá en algún momento podamos volver a ver toda esa gente está parece cada vez más cerca todo pero bueno será una cuestión que entre gobierno y el ministerio de salud y la liga viendo la fuerza que hace para que la gente vuelva a las canchas y el hincha de San Lorenzo vuelva a las canchas bueno lo que ha pasado también en estos últimos días es que en Avenida Plata se han colocado unas baldosas recordando a hinchas muy ligados a San Lorenzo de Almagro víctimas de la triste dictadura militar esto pasó hace unos días en Avenida Plata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!